Fernández Noroña es un político idealista y revolucionario. Ha demostrado tener un profundo amor por la clase trabajadora de México. Durante las polémicas elecciones del 2006, Noroña realizó protestas contra el fraude electoral denunciado por su partido, incluso en lugares donde se encontraba el presidente Vicente Fox y el presidente electo Felipe Calderón. Ya en esta época, Noroña era un personaje sumamente rebelde. Llamaba a la desobediencia civil y ocupaba el cargo de diputado por el Partido del Trabajo, en una época en la que la derecha gobernaba el país y que él representaba a un movimiento de oposición. Durante el gobierno de Calderón fueron frecuentes sus enfrentamientos con elementos del Estado Mayor Presidencial por realizar protestas en actos oficiales a donde acudía, y le fue impedido el acceso al tercer informe de gobierno en 2009, debido a su comportamiento hostil. Asimismo, el diputado se hizo famoso por denunciar a García Luna por tener vínculos con el crimen organizado y por actos de corrupción, algo que el tiempo le terminaría dando la razón, a pesar de que en esa época fue acusado de grosero y cobarde por sus acusaciones. Denunció amenazas de muerte por tales hechos y responsabilizó al gobierno de Calderón, pero ahí no acabó. Su postura de no reconocer a Calderón llevó a un escalamiento en su enfrentamiento con miembros de su propio partido, por lo que el 27 de noviembre de 2008 renunció formalmente a su militancia en el PRD al considerar, según sus propias declaraciones, ilegítimo el triunfo de Jesús Ortega. Su lucha no acabaría con Felipe Calderón, ya que también durante el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a enfrentarse a elementos de la Policía Federal por sus actos de protesta, y siendo nuevamente diputado, le fue impedido el acceso al último informe de gobierno de Peña Nieto realizado en Palacio Nacional, y por si fuera poco lideró también actos de protesta en el Senado por la aprobación de la reforma laboral y por los intentos de iniciativa de los senadores para regular las opiniones en redes sociales, por lo que claramente era un político para nada bien visto por los gobiernos del PRI y el PAN. En agosto de 2012, Fernández Noroña inició una gira para promover un movimiento en contra del triunfo del candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y propuso la creación de un nuevo partido político de izquierda llamado Movimiento de Izquierda Libertaria. El 15 de septiembre de ese mismo año, en el Zócalo, dio a conocer lo que llamó el Llamamiento al Pueblo de México, un documento en el cual redactaban el plan de acción contra una supuesta imposición de Peña Nieto por medio de la desobediencia civil pacífica. En 2015 fue candidato del PT a diputado federal por la vía plurinominal, pero su partido no alcanzó los votos necesarios para que llegara la Cámara de Diputados, por lo que perdería y se vería obligado a estar fuera de la política por unos años, tiempo en el que se dedicó a vender sus libros para tener una fuente de ingresos. Como activista social, ha insistido en la desobediencia civil y prácticas de la no violencia como expresiones de protesta o lucha social. Un ejemplo de esto fue cuando realizó una protesta en la Torre Trump de Nueva York para manifestarse en contra de los planes migratorios de Donald Trump, manifestando que México pagaría un muro pero con las fronteras de 1830, una protesta en la que terminaría siendo desalojado por escoltas de seguridad. Asimismo, ha promovido el no pago de impuestos en gasolinas como forma de desobediencia civil y realizó llamados a realizar un paro general para exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto, por lo que el hecho de estar fuera de la política fue solo un decir, ya que también en esta época no dejó de recorrer el país y dio charlas por varios rincones de la patria para mantenerse en el mapa político y electoral de México, ya que en sus deseos estaba competir en las elecciones presidenciales del 2018 para suceder a Enrique Peña Nieto. Dio recorridos por el país buscando la candidatura independiente por la izquierda, destacando por ser el candidato independiente con más intención de voto, con hasta el 28.3% de intención. Sin embargo, el proceso para ser registrado como candidato independiente fue imposible y no logró reunir las 800 mil firmas que necesitaba para contender por el tan ansiado puesto. Y a pesar de afirmar que sí lograría juntarlas, decidió hacerse a un lado, ya que el otro candidato de la izquierda era un tal Andrés Manuel López Obrador, y no quería ser un obstáculo y causar una división de votos, ya que quería que la izquierda llegara a la presidencia, por lo que decidió no contender como candidato independiente en 2018 y declinó en favor de López Obrador, una decisión que lo acercaría al movimiento de Morena, donde fue precandidato a senador de la República, aunque sería vencido por Martí Batres. Pero eso sí, en ese mismo año regresaría a la esfera política sí o sí, ya que ganaría las elecciones como diputado del Congreso de la Unión por el Distrito 4 de Iztapalapa, un cargo en el que gracias a su excelente trabajo lograría la reelección en 2021, por lo que actualmente sigue activo en el puesto. Como diputado se ha visto como uno de los hombres más fuertes de la Cámara, con discursos y un manejo de la lengua ciertamente envidiable. Noroña se muestra como lo que es, un hombre idealista, izquierdista radical y profundamente enamorado del pueblo. En 2023, Gerardo Fernández Noroña tuvo un año significativo en su carrera política. A principios de junio, solicitó licencia en la Cámara de Diputados para enfocarse en su campaña interna como precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. A pesar de sus esfuerzos, Fernández Noroña quedó en tercer lugar en la encuesta interna de Morena, que definió a Claudia Sheinbaum como la candidata presidencial para 2024. Después de esto, Noroña se unió al equipo de Sheinbaum como su vocero. Durante su campaña interna, Noroña se destacó por su estilo combativo y su fuerte presencia en las redes sociales, continuando su trayectoria como un político polémico y directo en sus declaraciones. Noroña afirma no estar en contra de los empresarios, pero quiere buscar una relación diferente donde los trabajadores tengan una parte importante en la riqueza que producen y que todos vivamos bien. Pero eso sí, él quiere realizar una profunda reforma a la Constitución. Quiere desaparecer de una vez por todas el outsourcing y recuperar lo que es del pueblo, recuperar banca, tierra, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, agua, minerales y tierra, y hacer que los oligarcas paguen todos sus impuestos, por lo que ciertamente sus propuestas parecen ser duras e imponentes. En unas elecciones históricas, Claudia Sheinbaum logró ganar la presidencia con más del 60% de los votos, continuando así con el legado de López Obrador, un hombre que ha cambiado la realidad del país en el último sexenio. El diputado Gerardo Fernández Noroña mostró su inconformidad por no estar en el gabinete de la virtual candidata electa Claudia Sheinbaum, ni coordinar bancadas en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Y tras sus declaraciones, Claudia Sheinbaum declaró en conferencia que el legislador petista es un compañero de primera y dijo que seguirá siendo parte del movimiento, por lo que luego hablará con él.